Cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué el Señor mezcla levadura y fariseos? Sabemos que la levadura, con un poquito, como dice el Señor, fermenta toda la masa. Y dentro de nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un pequeñito fariseo, ¿no? Que le gusta gobernar, le gusta mandar, le gusta organizar, y que le gusta hacer las cosas de modo externo, ¿no? Para que el mundo nos vea, para que el mundo nos reconozca. Y entonces, por pequeño que sea esa tendencia que tenemos en nuestro corazón, por el pecado, ¿no? Si no nos damos cuenta y no ponemos remedio, eso empieza a fermentar, a crecer, a crecer, a crecer, y se hace cada vez más grande. Por eso el Señor dice, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo usa las cosas de Dios para reinar. A mí me da mucha pena cuando yo en un retiro o en algo, ¿no? Veo a alguien que está usando las cosas del Señor para ser importante. Pues el Señor lo que hace es derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿no? Entonces, mira dentro de tu corazón, busca la cantidad o busca qué es aquello del fariseísmo que se nos ha colado dentro de nosotros. Y que poco a poco, sin darnos cuenta, va fermentando, va fermentando. Y crea en nosotros actitudes del corazón, actitudes del alma, actitudes externas, que nosotros antes no teníamos. Y decimos, vaya, pero ¿por qué he tenido esta reacción si yo nunca he sido así? ¿Por qué pienso yo así mal de los demás si yo nunca he pensado mal de los demás? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos la levadura de los fariseos que sin querer, poco a poco, va fermentando. Y para que deje fermentar, tienes que poner el amor. Y el amor de verdad, el amor desinteresado. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video!